buenas tardes amigos desde la cantabria profunda desde la cantabria rural desde la ganadería valdelmaza bueno pues mirar ya he echado aquí de cenar ya les he echado el pienso y ya he soltado ya he soltado a mamar tengo a los ternerinos mamando ya estarán ya estarán terminando de mamar mirar aquí todas las mamás ya están terminando todas ahí viene mirar la vaquina mala que no acaba que no acaba de arrancar aquí tenemos a oreja rasgada ya le veis alguien me preguntaba ayer por la mori que que era del amor y mirarla aquí la tenemos apartadina aquí la tenemos apartadina en el bosque y aquí tenemos a chocolate a paulita el del 25 mirar todos aquí mamando meca vaya lío que se traen ahí ya van terminando lo de unos y lo de otros y claro bueno a ver qué tenemos por ahí julián noriega nos saluda ramón esteban también mirar cómo tenemos aquí a todos los ternerinos mamando ya son listos como el hambre cuando acaban lo de la madre van a van a mamar a otra mirar ya este ternerín mirar qué bulto no sé si podéis ver qué bulto tiene mirar qué bulto tienen en la boca lo veis se le nota mucho mucho bueno pues aquí estamos cuqui no me hables ahora usted lo cuento ahora te lo cuento ahora te lo cuento ahora te lo cuento ahora os lo cuento porque no os lo podéis imaginar vale corocota qué pasa corocota mirar lo que ha hecho esta vaca con el cuerno que lo único que peligra ahí hasta hay que ponerla más corta pasa ahí hay que ponerla más corta bueno pues os voy a contar os voy a contar os voy a contar bueno ayer ya sabéis que fui donde ayer ya sabéis que fui donde esta señora donde Sarito no Sarito sí ahí a casar de periodo que bueno que me hizo así así me tocó los sacras me colocó el pecho me hizo de todo y bueno pues yo salí de allí me dieron unas arcadas horribles me mareé vomité bueno me pasó de todo pero bueno yo me vine a casa contenta y todo muy bien todo muy bien anoche muy bien hasta esta mañana esta mañana cuando me he preparado el café y y claro he acabado de tomar el café y me he acordado del chupete bueno he nublado y llevo un día pero malo 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 porque porque a ver como os lo explico yo yo no dejo el chupete por mí sino dejo el chupete por el veterinario pero dejo el chupete en un momento de mi vida donde yo no quiero dejar el chupete porque a mí el chupete me gusta y me gusta mucho el chupete pero por no ir al veterinario dejo el chupete y entonces pues estoy de rabia estoy enfadada estoy con una ansiedad que no os podéis imaginar y creo que es mucho peor mi estado de ansiedad de rabia y de nervios que tengo hoy que el chupete eso es lo que pienso entonces no os prometo que mañana sea un día sin chupete y no sé si hoy todavía hoy antes de que termine el día me voy a ir a buscar un chupete no os lo prometo pero porque ya os digo que estoy tremenda bueno Paloma Rodríguez nos dice que buenas noches una que está hospitalizada bueno mañana también tengo que bajar yo toda la mañana al hospital de Laredo que me tienen que hacer pila de pruebas así que mañana me toca hospital en Laredo toda toda la mañana a ver Raquel Esquerro Esquerro nos dice que buenas noches Iván Cajigal hola buenas noches desde Eras 9 grados nos saluda Salomé Villanova desde Granada buenas noches Salomé Fernando Romeza Zana no Romeza se suma a nuestro directo y desde Cáceres María Arjame y desde La Rioja Sergio cariño buenas noches y poco a poco Marta que no puedo María del Mar que no puedo que no puedo que psicológicamente no estoy fuerte para poder dejar ahora el chupete porque además a mí el chupete me gusta y yo estoy convencida de que el chupete sé que no es bueno pero sé que es mucho peor mi estado de ansiedad y por ahí se me ha marchado un ternerino vamos a ver que se me ha marchado por aquí un ternerino mirarle que se me va de ruta ¿eh? ¿dónde vas? ¿dónde vas ratoncín? ¿dónde vas? mira cómo corren ¿eh? qué chulada bueno pues les vamos a dejar ya están terminando ya están terminando las madres de mamar y bueno Rubén Rubén no sé no sé dónde está este hoy le tengo enfadadísimo le tengo enfadadísimo porque claro eh con quién he descargado con quién os imagináis que he descargado pues con el veterinario y hoy pues le tengo enfadado así que no sé ni siquiera si va a venir le tengo enfadadísimo pero bueno no pasa nada otros días ha dejado la puerta abierta todo de par en par se estará quemando la puerta ¡ay madre! Rubén Rubén ¿qué? mira la puerta aquí para que se rompa ¿coges un poco el cacharro? hoy hoy está en modo avión no la que voy a ir a comprar tabaco soy yo no estabas llenando la tripa venga voy a guardar los cerneros venga que no puedo hacerlo todo a la vez qué niebla no no tienes micro ten ten micro que no tienes micro no no tienes micro mañana amigos voy a empezar a fumar porque esto es una situación un tanto un tanto incómoda un tanto incómoda deja de fumar ella y sufrimos las consecuencias de los demás así que nada don't worry be happy qué remedio bolgita qué remedio dale 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 José Fernández, a ver, fumé durante 20 años 40 cigarrillos diarios y yo 22 sin fumar. Bueno, pero al final es fuerza de voluntad y es lo que funciona y si la fuerza de voluntad falla, pues es así, Tetu Bartolomei, efectivamente, Paqui Collado y la fuerza de voluntad a veces es fastidiada. Inés Fernández también lo intentó. Nada, Pilar Ortiz, sí, sí, yo voy a empezar a fumar para aguantar estas situaciones, que son complicadas estos nervios. Concha Rodríguez, desde Límia de Orense. ¿Dónde vas? Hay que mirar esta becerrina que tiene un bulto. Ya, dale. A ver, chica. A ver, dentro, ¿qué? ¡Ay! ¡Esquivo, yo me hago nada! ¿Por qué? ¡Que hablas! ¡Sácalos para allá, hombre! ¡Bajadrá, hombre! ¡Ay! ¡Vamos! ¡Vamos, la borbolla. ¿Cómo está? ¿Cómo está Marta? ¿Cómo está Marta? ¿Cómo está Marta? Regular. Regular, regular. María Ángeles Calvo, hay cigarrillos con sabores. Bueno. Pues a ver cómo se va poco a poco solventando la situación. Rubén, yo le dije en las mili cuando me dieron unas cuantas de carreras. Esos eran afrodisíacos. Los cigarros esos preparados, esos caseros, llevan sustancias. Ahí hay uno y aquí otro. A ver, este, échale por ahí que se te va. El del bulto. Ahora le miramos a ver ese bulto que tiene ahí. Bueno, pues hoy es mi mamina Beceras, habrá que escuchar un poco a la voz de la experiencia. Dice, ten paciencia, es una situación peligrosa, ambigua y cambiante. No lo sabes tú bien. La acabas de definir, vamos. Tremenda. A ver, a ver, vamos, sal. Sal, sal, Peque. Pasa, Peque. Vamos, venga. Vale. Venga. Vamos. 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 ¿Una situación embarazosa? No estoy embarazada. Embarazosa. No estoy embarazada. Nada, empieza a fumar mañana otra vez. No, mañana no. Empieza, esta tarde empieza a fumar como... Y ya ir a comprar trabajo ahora. Ay, ay. Así va España. Aguanta aquí que hay que mirar ese becerro. Yo no estoy bien. ¿Por qué no tiene esto luz? No sé. Mira cómo juega... Sale muy oscuro. Sí, pero yo... ¿Ves? Ya lo tienes. Vamos a coger ese becerro a ver qué le pasa. Es un gusto durísimo, ¿eh? Está lindo que me lo tiene. Es el del lazo blanco. Vamos. 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 Vamos, vamos, Peque. Venga. Mira qué bulto tiene. Pues es que tiene un gusto exagerado, pero es un gusto, ¿eh? Vale. Vale. ¿Sabes de qué es? Suele ser... Esto suele ser a veces o una punzada, un pequeño pinchazo o a veces la raíz de una muela de una muela errática que les hace estas cosas. Está semiblando y este va... va a reventar. Sí. Hay que darle al tratamiento antiguo que es sustancias que es principalmente grasa de manteca de cerdo. Manteca de cerdo para que reblandezca un poco y luego yo solo revienta. Y si no revienta se procede a sajarle y no tendrá más caso. Daniel, no puedo. Yo no puedo. Vamos, Beethoven. Beethoven, fuera. Beethoven, ¿Te quedas ahí? ¿A dormir con ellos? Venga, pues ahí te quedas a dormir con ellos. Pilar Fernández, bueno, pues habéis visto es un bulto pero viene a ser que esos bultos generalmente son unas bacterias que se llaman actinomices piógenes y otra corinebacterium, necroforum y lo que hacen es que hacen una especie de cápsula que no deja de ser un acceso y dentro hay un poco pus. Una vez que revienta santo remedio. Le daremos mañana un poco manteca sin sal, ablandará y si no revienta solo procederemos a sajarse. Desde Toledo, Marimar. Bueno, pues esto ya está y ahí fuera tenemos un animal que ha venido hoy a visitarnos que os le vamos a enseñar ahora. Que estaba en la calle y ya veréis qué guapo está. Hoy han estado todos de parramba. ya veréis cuando le veáis qué guapo está. Gemma aranceta es fuerza de voluntad, Gemma. Y a veces pues ya sabéis. Hoy los cigarros además traen una pila sustancias que que te hacen que te hacen desde Salamanca la manteca toñirubio efectivamente es un remedio casero de toda la vida. Incluso hoy los gente moderna pueden mandar sustancias que reblandezcan la piel. También vale las famosas cremas de manos nombre comercial. No podemos decir nombres comerciales eso que se usa para las manos. Bueno, vamos a enseñaros aquí un animal que ha venido a verles. ¿Nos preguntáis por calcetines? Calcetines está en la nave de arriba. Y lo del chupeta esta mujer mirar mirar aquí quién ha venido a vernos. ¿Quién ha venido a vernos? Está precioso. Mirar mirar cómo está Natalia y Petra González. Mirar quién ha venido a vernos el alemán. Mirar qué cacho bicho qué guapo qué grande se ha hecho. y hoy ha venido a visitarnos ¿están ahí guardados? Han estado en la calle todo el día y ahí tenemos los cabritines. Bueno, cierra para que no salgan mañana han estado aquí todo el día el sol Yolanda Antón saludos Eugenia González también nos ve bueno pues mirar mandar un me gusta mirar qué pelo más guapo tiene en la calle y este dentro de un mes está ya pelo nuevo mirar el pelo viejo y el pelo nuevo cómo aparece abajo bueno toro tranquilo ahí le veis pelo eso es el pelo nuevo pelo limpio corto y eso es el pelo ese color crema es un pelo viejo y este cuando ha habido alguna vaca que hacerlo pues ha andado ha andado cubriéndola y ahora estos días pues no sé si le cambiaré igual le amarro este y dejo suelto uno de los limosines ahí que vaya a la calle y a la otra nave Julia Bascal también Vanessa Cap de Villa bueno pues ahí le veis aquí también están las eurovisivas ya las tenemos todas paridas hay que coger una cabritina para que duerma ahí con ellas coge la cabritina esa la esa que está por ahí coge la ¿qué tal? pero que tal ¿qué tal? ¿qué tal? ¿qué tal? ¿qué tal? ¿qué tal? mira venga venga ay, 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 ay mirad los cabritines qué guapos están cógela que hay que meterla aquí mira que es lista esa pesa ya esa ya pesa 14 o 15 kilos mirad mirad cómo están los cabritines los dos de los armeses hacemos un breve repaso hembra hembra macho el negro otro machito y otra hembrita pon las dos hembras juntas las hembras habrá que criarlas y el macho pues habrá que regalarles habrá que regalarles por ahí alguno qué guapo se mamina este año las cabras 100% han parido pero solo han parido uno y los emus estos los dinosaurios hoy han estado en la calle están preciosos el otro día se lavaron y hoy están preciosos pero bueno la verdad es que esto es una gozada ¿eh? aguanta que voy a poner un poco pienso ahí a las emus mira ¿qué guapo? ¿qué guapo? bueno vamos a poner un poco de pienso a los dinosaurios Amparo Rodríguez nos dice que están muy bonitos es una cabritina mira la chiquitina mira son cabras son cabras y este año pues bueno vale la cosa han parido las cuatro 100% de nacimientos y 100% de efectividad lo que pasa es que muchas veces las cabras suelen parir dos y estas este año no han parido nada más que uno pero bueno siempre preferimos que paria quieto toro cuidado venga toro bueno venga está soberbio venga que se quede hoy aquí mañana pues nada amigos cuidado venga vamos a entrar que se viene bueno pues nada amigos desde la Cantabria profunda desde la Cantabria rural desde la ganadería Valdelmazo nos vamos a ir despidiendo esta noche que mañana yo tengo que madrugar mucho por eso hemos empezado un poco el vídeo antes mañana estoy todo el día de hospitales no te oyen que vamos a comer vamos a cenar unas fresas no has oído la noticia que han llegado unas fresas de Marrocos fresas de Marrocos y las autoridades han detectado la presencia de hepatitis A casi nada ojo al dato es una noticia que viene mucha gente lo habrá oído perfectamente fresas de importación y con hepatitis A son casos son casos muy muy graves y así es como como anda el patio y todos los días viendo cosas de estas que pasan a los sectores buenas muy pocas también habrá que contar alguna buena cuando pase alguna buena también nos lo contaremos mañana buscaremos una noticia buena para el sector todo va a ser mal ah ya empezó la costera del del bocarte que nos cuente por ahí algún pescador a ver cómo cómo está siendo la costera del bocarte así que nada voy a poner esta campanilla a la a la Nancy a la Barbie pero se la pondré mañana así que venga nos despedimos y despídete venga que yo voy a echar un cigarro y no es broma bueno amigos desde la Cantabria profunda desde la Cantabria rural desde la ganadería Valdelmazo que descanséis con esta imagen de la granja de la paz de la tranquilidad donde todos los animales han cenado donde todos están tranquilos donde de un momento a otro empezarán a tumbarse para descansar para dormir nos despedimos con un fuerte abrazo y por supuesto dándoos las gracias por estar cada noche cada noche con nosotros recordar que somos rurales que somos reales que sin vacas no hay paraíso y desearos que tengáis una feliz noche así que hasta mañana y un abrazo para todos se os quiere